¡Filo, filo, se lo doy! Me da mi filo por ahora, clarísimo. ¡Vamos! ¡Filo, filo! ¡Pues mío! ¡Se rompe el culo demandado! ¡Y es demasiado fácil! ¿Por qué tú no rapeas? ¿No sabes improvisar? ¡Lo hago la base de una manera! ¡Y hasta él me entiende las rimas sin que se las dijera! ¡Que gonorea, que gonorea! ¡El blanco sí la rapea! ¡Ese lo improviso, por eso sabe que yo tengo demasiadas ideas! ¡Que yo soy el lúdico, lo mío es único! ¡Pero sabe que él es un bello público cuando llamo el culo a mis rivales! ¡Me quedo con el público! ¡Y en la dirección de la rima fue hecho! Perdóname, pero es que yo siempre entrego el 100. Y es la verdad de que sirve ser bueno cuando a tu nivel le entregas la vida. ¡Cambio! ¿Escucharon lo que dijo el... Qué bueno fluyó. Fuera, mire, este minútico, sí, se le cayó la última parte. Pero este minútico lo hubiera hecho otro famoso. Estaría de trendy topping y toda esa vaina. Pero fue increíble, increíble. Antes de comenzar, quiero invitarte a algo muy, muy, muy simple. ¿Y qué es? Que vayas a ver el remits que realicé para Mecha. Ya empecé a trabajar por lo mismo del empleo que tengo yo. Pues no podía hacer el remits, pero ya me desocupé en unos proyectos. Así que el remits que viene es el del profe. Pero mientras tanto, vamos a darle remits de Mecha. Abajito en la descripción lo encontrarás. Algo así será lo que te vas a encontrar. Entonces, abajito en la descripción lo pueden encontrar y darle play para que me ayuden a crecer.